Con un esquema heterólogo de Soberana 02 y Soberana Plus, comenzó en el municipio de Manzanillo el proceso de inmunización del segundo grupo de las edades pediátricas comprendidas de 11 hasta 18 años. Este grupo contempla a más de 10.000 estudiantes de los grados sexto de primaria, secundaria básica, décimo y onceno del preuniversitario, más los estudiantes de las enseñanzas técnicas y pedagógica que no se han vacunado. En cada uno de los sitios vacunales certificados del territorio, se cuenta con el personal sanitario capacitado y del apoyo preparado en cada una de sus funciones, los recursos indispensables y dispuesta toda la logística y organización para garantizar la rápida y efectiva vacunación. Con intervalos de 28 días entre cada dosis de Soberana 02 y Soberana Plus, según afirman los expertos, se ha demostrado la seguridad, inmunogenicidad y eficacia clínica del 91,2% en la prevención de la enfermedad sintomática causada por la COVID-19. El propósito es que toda la población manzanillera apta para ser vacunada contra la pandemia reciba al menos una dosis de cualquiera de los esquemas autorizados antes de finalizar el actual mes de septiembre. Mientras tanto, en la ciudad del Golfo, este proceso transcurre a toda marcha y con una seguridad demostrada en este grupo poblacional. Daniel Velázquez, en directo.